El día de hoy hablaremos de un proyecto que no es tan conocido pero que es bastante interesante y que por su baja capitalización podría tener mucho potencial. Se trata de DAFI y no, no es un error de escritura. Si bien DAFI, como puedes suponerlo por su nombre, se especializa en el sector DeFi, en el sector de las finanzas descentralizadas. Ahora bien, lo que hace interesante a este proyecto es que no es una más de las cientos de plataformas que te permiten hacer staking y préstamos de criptomonedas, sino que ofrece una tecnología totalmente diferente. Pero eso lo iremos viendo a lo largo de este video. Empecemos desde el principio. ¿Qué es DAFI y quién está detrás de este proyecto? Su fundador es Ayn Rana, un emprendedor inglés, quien desde luego no está solo, sino que cuenta con varios desarrolladores y analistas en su equipo. En la página web oficial encontrarás enlaces a sus perfiles de LinkedIn. Y a mí me encanta cuando los proyectos hacen esto. Si tienes un buen producto, lo mínimo que puedes hacer es comunicar claramente quiénes son los miembros de su equipo y facilitar información. Así puedes saber quién es el responsable. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que ya cuenta con cooperaciones significativas. Polygon, Elrond, Riff, Polyknight, por mencionar algunas. Incluso desde la academia se le ha elogiado. El Dr. Stornetta, quien fue citado en el mismísimo whitepaper de Bitcoin, tuvo una discusión con Zain Rana, en la que Stornetta afirmó que lo que DAFI tiene en mente es muy interesante, ya que trata de una especie de metatecnología que permite gestionar la liquidez y la inflación, no solo dentro de su propia red, sino a nivel sistémico. Es decir, a lo largo y ancho de varios proyectos blockchain. Ok, pero ¿qué es lo que hace DAFI? Intentaré explicarlo de forma simple, si bien se trata de un producto financiero algo complejo que se especializa en la emisión de derivados. Si no sabes qué es un derivado, dale un vistazo al video que te dejaré aquí arriba donde lo he explicado de forma simple. Pero a modo de resumen, podríamos decir que un derivado es un activo cuyo valor deriva de los cambios en valor de otro activo, al que se le denomina activo subyacente. Un ejemplo son los futuros del petróleo. Al comprar un contrato de futuros, no estás comprando petróleo, pero sí puedes tener exposición en el desarrollo de su precio. Se pueden emitir varios contratos de futuros de petróleo sin que esto incremente la cantidad de petróleo que existe. Pues bien, DAFI permite que otros proyectos puedan emitir derivados de sus tokens. A dichos tokens se les denomina D-Tokens. Veamos un ejemplo. Si Polygon emite un derivado de su criptomoneda Matic, tendríamos D-Matic, un derivado sintético de su moneda. El mercado de derivados mueve miles de millones de dólares en el mundo de las finanzas tradicionales, precisamente porque cumplen varias funciones, entre ellas aumentar la liquidez del mercado. Y DAFI pretende hacer algo similar en el mundo de las cadenas de bloques. Pero, ¿qué sentido tiene hacer algo así? Bien, muchos proyectos blockchain interesantes tienen un gran problema. La única forma que han encontrado para incentivar a sus usuarios es repartiendo recompensas por medio de la inflación, es decir, de la creación de nuevos tokens. El problema de este modelo es que corren el riesgo de devaluar la red a largo plazo. Si cada vez se emiten más y más tokens, y estos van a parar mayoritariamente a las manos de inversores tempranos y de grandes ballenas que están haciendo staking, el inversor promedio se verá castigado con una devaluación de sus fondos. Es decir, que nosotros, los inversores comunes, salimos perdiendo, tal y como ocurre con el sistema financiero tradicional. La propuesta de DAFI es que los proyectos, en lugar de depender de una alta inflación para sobrevivir, puedan recurrir al uso de derivados financieros que estén vinculados a factores como la demanda de la red. Si una red está experimentando una demanda enorme, ésta podría emitir derivados. Las recompensas de los tokens y la oferta circulante se vuelven así reactivas a las condiciones del mercado. A medida que una red es más usada, las recompensas se multiplicarían. Esto significaría además aplicaciones completamente nuevas de staking, pero también en el terreno de los juegos, donde se podrían ganar recompensas más altas gracias a los D-tokens. Sé que es un tema algo complejo, y por eso te recomiendo que le des un vistazo a los documentos oficiales de DAFI para que puedas profundizar en el tema. Podemos resumir diciendo que gracias a DAFI, básicamente cualquier proyecto blockchain puede crear sus propios D-tokens, que son derivados financieros, y que además serían interoperables con otros D-tokens de otros proyectos. Para crear un lenguaje común, DAFI tiene su propio token, y todo proyecto que quiera emitir de tokens debe adquirir el token de DAFI, lo que garantizaría así su demanda. Hablemos entonces de este token en más detalle. El token de DAFI lleva el mismo nombre, DAFI, y es un token ERC-20 en la cadena de bloques de Ethereum. Su oferta total es de 2.250 millones, y su distribución es la que ves en pantalla. Y esta, chicos y chicas, podría ser una de sus desventajas. Es bastante centralizado. Aproximadamente el 27% se destinó a la recaudación de fondos. El equipo se ha quedado con un 15%, y un 20% se utilizará para el pago de recompensas de staking. Además, un 11% se destinará a la reserva del ecosistema, para incentivar su adopción y su crecimiento. Esto en cuanto a la oferta de tokens y su distribución. Pero, ¿qué hay de la demanda? ¿Ya hay alguien usando esta tecnología? Bien, este proyecto aún se encuentra en desarrollo. Sin embargo, más de 30 proyectos ya han anunciado que adoptarán esta tecnología, y sus integraciones empezarán a partir de diciembre de 2021. Es decir que al momento de publicar este video, nos encontramos a pocos días de ello. Y como ya lo mencioné, hay un par de pesos pesados entre sus futuros socios. Por una parte tenemos a Polygon, que ya ha anunciado que adoptará la creación de Dematic en su ecosistema. Elrond, por su parte, permitirá que todos los proyectos que se construyan en su red principal, adopten de tokens para desarrollar un sistema de recompensas más eficiente. Esto por mencionar simplemente dos ejemplos. En la descripción de este video te dejaré enlaces a artículos relacionados a otros usos. ¿Y qué hay de nosotros, los usuarios comunes? Por una parte, podemos invertir directamente en el token, esperando que su adopción y el posible aumento de su demanda puedan disparar el precio. Y por otra parte, también podemos utilizar su plataforma descentralizada para hacer staking. Y la plataforma funciona como cualquier otra plataforma DeFi. Simplemente tenemos que conectar nuestro wallet, por ejemplo Metamask, y podemos hacer stake de DAFY. El token de momento solo está disponible en los exchanges que ves en pantalla. Resumamos un poco lo que hemos dicho hasta aquí. DAFY ofrece una nueva tecnología y ya tiene varios proyectos interesantes a bordo. Hasta el momento ha pasado desapercibido, por lo que podría ser una gran oportunidad de inversión. Pero como en toda inversión, hay riesgos. Es un proyecto bastante nuevo y su implementación apenas está comenzando, por lo que aún podría haber problemas técnicos, problemas de demanda, etc. A mayor potencial, mayor riesgo. Pero si nos enfocamos en sus fundamentales y en el tipo de proyectos que le están apoyando, no podemos negar que es muy interesante. Y por lo menos deberías darle un vistazo a su página web y a los demás documentos para informarte mejor. Porque podría tratarse de una verdadera gema. Esto chicos y chicas ha sido todo por hoy. Si hay otros proyectos interesantes, no tan conocidos, y en el mejor caso de baja capitalización que les llame la atención, y que les gustaría que yo explique en este canal, pues háganmelo saber, déjenlo en los comentarios. Recuerden que sus ideas son el combustible de este canal, y que aquí analizaremos tanto proyectos grandes, como proyectos más pequeños y más desconocidos. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!